Acceso Sus letras, siempre plagadas de amor, desamor, de nostalgia, fueron pieza clave para que otros cantantes consiguieran el éxito también. Dentro de lo más singular que realizó en su carrera fue haber cantado en inglés, italiano y hasta japonés. El ganador de 5 premios Grammy y 7 premios Grammy Latinos, siempre supo que el mejor premio que pudo haber cosechado era el cariño por parte de sus fans. La muerte de Joan Sebastián nos deja una tristeza muy particular, porque con sus canciones nos deja recuerdos que hicimos propios. Para muchos nos deja el recuerdo de nuestra juventud. Joan Sebastián fue un hombre de una sola pieza y, como mencionó su hijo, José Manuel Figueroa, murió donde quiso y como quiso. Su ausencia no solo inunda nuestro país, sino cada rincón donde su huella quedó plasmada con sus notas musicales y letras. Gracias Joan Sebastián, gracias Joan Sebastián, por la música y el recuerdo que nos brindaste. Me quedo corto cuando les digo simple y sencillamente, gracias, gracias por tanto, por tanto y tanto amor. Gracias por existir, gracias por darle el sol a mi vivir.